Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con un horno, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Cuando uno es testigo de un horno, en los sueños, es representativo de ser bien amado por los demás o incluso acariciado y cuidado a un nivel profundo e integral. Esto también tiende a simbolizar todos los asuntos relacionados con el hogar y la chimenea, ya que el uso común del horno es hornear pan y hornear pan en las actividades más caseras que uno mismo puede hacer. Este sueño también representa que eres una persona desinteresada que hace lo que puede ayudar por sus semejantes. El horno, en su oscuridad y calor, también puede ser un símbolo de vientre de la madre, que al soñar con un horno también puede simbolizar el miedo a quedar embarazada por accidente. Soñar con un horno refleja un tiempo muy fértil en la vida de uno, así que si no deseas tener hijos debes ser especialmente cuidadoso cuando tengas relaciones sexuales con otras personas. Cuando el horno ya no funciona, es una señal de que tus hijos están siendo frustrantes y te encuentras demasiado confundido sobre cómo manejarlos de una manera adulta y responsable. Cuando uno tiene un nuevo horno en un sueño, significa que va a haber un buen cambio en tu camino que debe ser apreciado y aceptado con facilidad y gracia. Cuando todavía hay calor bajo el fuego, aunque se haya terminado de usar el horno, esto ilustra la energía suprimida o las intenciones, deteniendo el desarrollo productivo y dejando de avanzar en tu vida. Así que la invitación es a que no dejes tus sueños simplemente en intenciones y en sueños. Tienes que ir y hacerlos, utilizar toda esa energía positiva para enfrentarte al mundo y conseguir lo que tanto deseas. Espero te haya gustado este corto video, que te haya motivado, que haya resuelto tu duda. De ser así te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte al canal y dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.